Es lo más importante que ahora me ha pasado en mi carrera, es en el club más grande que me toca estar en mi carrera y imagínate cómo me siento, para un jugador llegar a pisar este estadio, vestir esta camiseta es una responsabilidad bastante grande, pero estoy con todas las ganas y vengo con la disponibilidad de romperme la cabeza, sea así o no, poder ver esta camiseta. Se me da la oportunidad de venir a Wander, llego, me empiezo a ir bien, hago buenos partidos por Sudamericana, se me empieza a abrir el arco y nada, se empezó a dar todo, la gente de Wander me quiere mucho, agarré mucha confianza que es lo importante y imagínate, termino el año con tres nóminas a la selección, termino con ocho goles, nueve asistencias, son cosas que a principio de año uno como objetivo a lo mejor dice, va a terminar así el año y no lo cree, entonces fue algo bonito y ahora imagínate empezar el año con esta noticia de vestir esta camiseta del más grande Uruguay. se suma otra cosa positiva a lo que te estoy conversando y también todos sabemos lo que fue como jugador, lo que logró el espectacular mundial que se mandó en el 2010, así que nada, con todas las ganas, te suma más a tener la convicción y la garra de estar acá en este club tan grande. Soy muy guerrero y creo que esa es la virtud que me caracterizo, aparte igual soy un rápido, me considero por la banda, pero más que nada me gusta no dar ningún balón por perdido y luchar siempre hasta el final. Nada, que no lo voy a defraudar, que esta camiseta la tomo con la responsabilidad más grande en mi carrera, es en el club más grande que me toca estar y nada, que me voy a romper la cabeza por este club.